Lo que se hace es arrastrar las redes por el fondo. En un día bueno puedes pescar más de 50 kilos. Y si todo va bien... Dos hombres pescando 10 horas menos gasto de gasolina puedes... ¡Ya, mi sargento! En fin, como te decía... Me encanta esta peli, Eric. Peliculón, la verdad. Peliculón. Conquillas, adorno, al vapor, salteadas, se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, guiso de gambas, gambas fritas, rebozadas, sofritas, o gambas con piña, sopa de gambas... Puto guba, el tío sabe todas las gambas del mundo, ¿eh? O sea, el tío domina, pero bien. Se me está aburriendo. No sabía quién podía conocer o qué podían preguntarme. ¿Has estado en un barco de gambas? No, pero he estado en un barco de personas. Hablo de un barco de pesca de gambas. Yo he estado pescando gambas. ¿Has estado alguna vez en un barco de gambas? No, pero he estado en un barco de personas. Te estoy hablando de un verdadero barco de pesca de gambas. José, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? ¿Qué es esto, José? Te traigo un regalito. ¿Buba gambas? ¿Shrimp? Sí. ¿Estás listo? Nos vamos mañana a Argentina a pescar en un verdadero barco de gambas. ¿Qué dices, José? Sí, espero que te guste. Se vienen cositas. Tesplos. Tecnologo. Gracias por ver el video.